Vamos a hablar ahora con Roberto Bachman, que es analista político, lo que viene, ¿no? ¿Cómo queda el armado político del país? ¿Qué deberá rearmarse? Porque ahora queda el oficialismo que se está yendo, pasa a ser oposición, una oposición rara, fragmentada, no sé si esos ciento y pico de diputados que tienen Unión por la Patria van a pensar todos iguales, algunos van a acompañar a Mirey, otros no, depende de lo que negocien también los gobernadores, qué mandato o qué orden bajarán los gobernadores a sus diputados y senadores, de acuerdo a cómo lleguen los fondos a la provincia y demás. Ya le preguntamos todo esto a Roberto Bachman. Roberto, Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen día para vos. Bueno, ¿cómo queda, Roberto, el escenario político? ¿Con un gobierno libertario barra conservador llegando, con una oposición que después de esta derrota, que ahora va a pasar a ser oposición a partir del lunes, el justicialismo como partido más importante, queda como desconcertado, ¿no es cierto? Queda como asimilando el castigo. Sí, hay dos cosas. Si empezamos por el justicialismo, es cierto, el derrotado siempre debe tener un proceso de reflexión, de transformación. Proceso que después del 2015 en el justicialismo lo manejó Cristina Fernández de Kirchner, era la más botada, era imposible pensar nada en el justicialismo si no estaba el condimento de Cristina Fernández adentro. Hoy no es así. Esta es la primera realidad que hay que tener en cuenta. En el justicialismo, Cristina Fernández de Kirchner no es la misma que desde el 2015. Digo, no es la misma en el sentido del poder que pueda tener o del apoyo popular, sobre todo. Digamos, lo que vale ahí son los votos, ¿no es cierto? Los votos que cada uno de los principales dirigentes cosechan. Hubo mucho desgaste en Cristina, así como hubo desgaste en Alberto, así como Alberto terminó con ese discurso, digamos, viéndose un Alberto, digamos, que sintió el esfuerzo de sus cuatro años de gobierno, la interna con Cristina también la detendió a Cristina. Estoy hablando de deterioro político, más que nada. Sí, 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 por supuesto. Entonces, hablando de pragmatismo, que es lo que vos planteás, habrá que ver cómo se ordena esa posición y cómo juegan cada uno de los gobernadores más importantes, especialmente los de Norte Grande, que es donde más peronismo quedó, porque en el sur quedó poco peronismo, ¿no? Y esos gobernadores del Norte Grande más Kicillof, por otra banda, ¿no? O sea, Kicillof, que venía puesto por Cristina, hoy está bastante lejos, no sé si de Cristina, pero sí de Máximo, ¿no es cierto? Está bastante alejado. Y habrá que ver cómo arma también su propio poder Kicillof, que tiene algo muy importante, que son lo que así se llaman los pequeños gobernadores, que son los intendentes de la primera y la tercera sección electoral peronistas. ¿Por qué? Porque maneja territorio de mucha gente. La Matanza tiene más habitantes que cualquier provincia de sur. Y eso le da mucho poder también. Por ahí va a ver, viene otra cosa, hay que ver, y la clave también, así como lo pragmatismo mide ahí, el pragmatismo que va a jugar por estas latitudes peronistas, va a ser el pragmatismo de los fondos que va a recibir el Estado Nacional, que, digamos, no es tan fácil dejarlos sin la coparticipación. Porque la coparticipación está montada en una ley, y esa ley es una ley que para cambiarla hace falta mayoría compleja, dos tercios, y eso es una ley que consigue desolidarte, ¿no? Llegar a la mitad más uno puede ser con algunos pragmatismos de negociación, pero dos tercios yo lo veo imposible por el momento. Ahora, Roberto, ¿a quién van a responder? La política es fundamental para las provincias, ojo con eso, y ahí puede ser un factor de negociación que puede utilizar este gobierno. Roberto, ¿a quién van a responder, si es que van a responder en forma unánime y uniformada, los ciento y pico de diputados de Unión por la Patria? ¿A quién responden hoy? No sabemos, no, eso no se puede saber, eso no se puede saber. Por eso el pragmatismo va a ser fundamental y va a tener que surgir algún tema de conducción, pero hoy es difícil estimarlo. El peronismo es vertical y orgánico. ¿Quién es el jefe hoy? Hoy no hay jefe, hoy no hay jefe. Y Cristina, ya se habrán dado cuenta que Cristina dio un paso al costado, creo que ya no es comprensión de textos acá, es comprensión de actitudes. Yo creo que se comprenden rápidas las actitudes. Y en esa comprensión de actitudes, Cristina se alejó de la campaña, totalmente. Paso al costado, empezó al principio con el avión recuperado. Ahora, entonces, vos me decís, no hay jefe. Bueno, ¿cómo se elige al jefe entonces? Y bueno, con quien empecé, yo creo que va a haber distintas maniobras para llegar a esa jefatura. Massa no sacó los pies del plato, las últimas declaraciones de Massa fueron importantes, aunque él diga que no quiere seguir en la política y que va a hacer también cosas privadas, etc. Ya reinstaló sus oficinas en la calle Libertador, donde tiene un edificio, en donde él tiene un piso entero para trabajar. Y todavía va a seguir siendo un periodista diferente dentro del Frente Renovador, dentro del periodismo. Es un fenómeno también extraño en el peronismo, pero en el pragmatismo que rige en estos tiempos, de todo es posible. Más es una... Ahora, Roberto, el jefe, el futuro jefe peronista, ¿es el candidato o no necesariamente? No necesariamente puede ser el candidato. Cristina fue la jefa del peronismo y no fue la candidata. Eligió al candidato, que es aún más importante. Y ella siguió ahí en ese proceso de cerca. No supo manejar Cristina, no lo supo manejar Alberto, la interna, eso al peronismo no le sirve. Massa había hecho gestos de conducción del peronismo, claros. Especialmente los gestos de Massa fue cuando Massa creía que ganaba la elección. Que fue cuando obtuvo entre el 100% de los votos en el 30, lo que Massa no vio en ese momento, yo lo estoy diciendo con la tapa de la luna y ya está, no era fácil entenderlo en ese momento, que Massa tenía bajo la manga pensada una maniobra que era hacer el acuerdo con Milley. Y ahí, cuando le sacó el miedo de Milley al 24% de los votantes de Patricia Ulrich y el 90% de los votantes de Ulrich, ahí se terminó la elección. Por eso las encuestas no daban, no daban, no daban. Se pensaba que era por la crisis del combustible de esa semana, que faltó combustible. Que no hubo nafta. Que no hubo nafta. Puede ser que algo haya influido, pero lo importante para que vean 12 puntos de diferencia, 11 puntos de diferencia, eso muestra que ahí hubo, toda la oposición se terminó unificando. Y ese factor que nos favorecía Massa durante toda la campaña, era la división. Por eso Massa tampoco se pudo ver. Bueno, por eso digo, después que pasan las cosas es fácil sacar conclusiones. Pero tampoco Massa podía evitar la unión de Macri con Milley. ¿Qué podía hacer por evitarla? Por supuesto, la única forma que tenía de evitarla, porque no lo habían hecho antes, era ganar en primera vuelta. Y Massa no la pensaba para ganar en primera vuelta. Por eso creo que la cosa más sensata que se dijo ahí es que si hubiera habido elecciones unificadas, si hubiera votado a gobernador al mismo tiempo que a presidente, es muy probable que Massa podía ver pasar al 41%. Claro, pero todo el mundo desdobla en busca de su beneficio personal y no partida. Exactamente. Y donde entonces ahí el peronismo hubiera jugado unido, hubiera, porque jugaban todos para adelante, y es ahí donde hubieran podido aprovechar. Porque el problema de Macri, que salió bien, que le podía haber salido mal, pero le salió bien, es que aprovechó la ley electoral, aprovechó que la división que tenía con Milley no se vio exactamente como él quería. O sea, que si no entraba Bullrich, que entre Milley, pero encima Milley entró débil. Milley pensaba ganar en primera vuelta, Milley llegó con la convicción que iba a ganar en primera vuelta, y el golpe de sacar el mismo valor que Massa, también sacó 650 mil votos más, pero no le pesaron porque entraran muchos votantes nuevos. Eso Milley no lo tuvo en cuenta, que entre las paces y los generales hay entrada de votantes nuevos, y en este caso fueron la mayor parte peronistas. Esto es el electoral puramente visto. Ahora, el peronismo ahí sí tiene un golpe fuerte, porque el peronismo no es que fue derrotado, el peronismo con un gobierno que tuvo una gestión criticada, no lo voy a juzgar, voy a tratar de ser más objetivo, donde la gestión de Alberto, que Alberto de alguna manera es el discurso de lo que conoció, no llegó a satisfacer al peronismo que estoy hablando, incluso muchos peronistas votaron a Milley. Entonces, en ese momento, en ese sentido, el peronismo tuvo un problema muy serio, que termina con el sistema de conducción que tenía el peronismo, Massa, que se había colocado en el centro de la conducción del peronismo, cuando hizo el acto ahí en la calle Corrientes, el acto de campaña, que seguía adelante y había entrado el balotaje. Él se colocó solo, sin ninguna, más que la bandera argentina, no subió nadie al escenario, finalmente al final del escenario hizo subir a la familia de él, al vicepresidente, al Chivo Rossi, a su familia, y ahí mostró que él era la conducción de este nuevo proceso, de este nuevo peronismo, que ahora se llama coalición Unión por la Patria. Seguirá Unión por la Patria en esta coalición. Podrán agregarse otros actores a esta coalición. Gobernadores como el que ganó Santa Cruz, que viene de su dirigente petrolero. Gobernadores como... ...Vidadilla. Gobernadores como el nuevo personaje, digamos, del sur, que es el Rolo Figueroa, el gobernador de Uquén. Son todas incógnitas. Eso es lo que está en juego. Y Kicillof, de cuidado, Kicillof, porque es el dirigente peronista hoy con mejor imagen, con mejor imagen y con un poder muy grande, es el poder de la provincia de Buenos Aires. Se vio claramente cuando hay elecciones. Y el tema es ver hasta dónde. Esto es peronismo. Bueno. Bueno, Roberto Bacama, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo esto. No, todo lo contrario. Gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen día. Igualmente por ti. Buen día.